¿Qué pasa con el municipio y con las investigaciones de acuerdo a usted en el caso Terce, en el caso World Center? ¿Y qué ha significado de cierta manera esta paralización? Porque están en proceso. De hecho, en las últimas horas se ha ampliado la investigación, eso se guelaban los fiscales, por complicidad contra la esposa del concejal Fabián Ciñani, esto vinculado al caso Terce. Hoy está con nosotros el concejal Jorge Silva del Movimiento del Socialismo, vamos a abordar estos temas. Están denunciando que no se han acelerado las mismas investigaciones en el Consejo Municipal. ¿Cuál es la situación? Concejal, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, un saludo a todo el país. ¿Qué está pasando en el Consejo Municipal, concejal, a propósito de estos temas? Bueno, lamentablemente hay un doble discurso en la bancada de Sol.gov. Ante los medios de comunicación aparece el alcalde, apareció en su momento Fabián Ciñani, indicando que no tenía ningún temor, que está bien que se vaya a la Comisión de Ética, que ese es el espacio, el escenario para investigar y sancionar si es que hay responsabilidades y que ellos han votado para que se semita la Comisión de Ética. Pero en la práctica es que van poniendo zancadillas, obstaculizaciones, dificultades, van dilatando la investigación de este tema, lo que ha provocado que a la fecha, habiendo pasado más de cuatro meses, todavía no tengamos absolutamente nada en la Comisión de Ética. ¿Cuatro meses? Cuatro meses, sí. La denuncia que yo presenté, la denuncia que presentó la concejal Cecilia Chacón sobre el mismo caso contra su colega Fabián Ciñani, ya va más de tres meses. Ninguna de las dos denuncias prospera, porque hay esta intencionalidad de que no se investiga. ¿Y no hay tiempos establecidos? ¿Corresponde a que el Consejo Municipal en Pleno decida si vamos a ir con esta investigación? Hay plazos establecidos en el reglamento, no debería pasar más de 30 días, por ejemplo. Cuando se ha tratado de algún concejal del MAS, los 30 días se han cumplido sagradamente. Pero hay también la posibilidad de ampliar los plazos, y amplían los plazos cada vez. Y estamos en este patinaje, que se cumple el plazo, se amplía el plazo, ahí cambia la Comisión de Ética, hay excursas, hay denuncias, y esto va dificultando. La concejal Chacón le solvó también esta misma queja, si vale el término, con relación a la celeridad para poder presentar los informes. Sí, porque son temas, Gabriela, que no tienen que ver con un interés personal. Por eso es que entiendo que la concejal Chacón denuncia a su colega Fabián Ciñani, porque no se trata de un interés personal, se trata de un interés de la comunidad, de los paseños, está en entredicho, no solamente un supuesto tráfico de influencias, que al parecer está tan claro como el agua, es decir, es la esposa del concejal Ciñani, apoderada del señor Saavedra, que realizaba gestiones en la alcaldía en beneficio de su representado, el señor Saavedra, y este accionista principal de la empresa Teresa, de la empresa Toyosa, que tenía relaciones contractuales con la alcaldía. Por ese lado no hay dónde perderse, es decir, ¿qué puedes bozar de esa realidad? Es la esposa del concejal Ciñani, principal concejal de Sol.bo. Y por el otro lado ves el interés de la comunidad en relación a esta superficie, de la curva de Holguín, donde aparece el señor Saavedra en una primera instancia, intentando ser propietario de 84 mil metros, al parecer luego llega a un acuerdo con Juan del Granado y se ratifica con Luis de Villa para que sean 47 mil 710 metros, pero aparece documentación en la que, o por la cual se podría evidenciar que el señor Saavedra no era propietario de 47 mil metros, sino de 34 mil, y que 14 mil metros le estaría favoreciendo irregularmente la alcaldía. Ese es un tema que se tiene que investigar, ¿no? Donde están involucrados, lógicamente, los mismos actores de Sol.bo. ¿Y basta con decir, en el caso del señor Revilla, por ejemplo, si eso se contrató y es anulado, no hay nada que investigar en este caso? ¿Va por ahí? Eso es totalmente falso, ¿no? Esa es la doble moral, el doble discurso. Él dice, no, ya es convenio, ya es historia, no hay nada que discutir, ya he decidido dejarlo sin efecto y será el consejo municipal que se encargue. A la fecha, ¿hace cuánto tiempo hizo esa declaración, Revilla? Hace más de dos meses. A la fecha, el consejo municipal no ha recibido un solo informe del alcalde en ese sentido. O sea, un informe técnico, un informe legal, que se comiende al consejo municipal aprobar una ordenanza para dejar sin efecto ese convenio. Que ese es el camino, ¿no? Porque ese convenio ha sido aprobado mediante una ordenanza municipal. Y la ordenanza municipal solamente puede derogar, puede abrogar, puede dejar sin efecto el consejo municipal, no el alcalde. No basta lo que dice el alcalde que ha decidido dejar sin efecto. Tiene que remitir al consejo municipal un informe y un proyecto de ordenanza municipal recomendando dejar sin efecto el convenio que ha firmado. Mientras no exista eso, el consejo municipal de oficio no puede derogar y abrogar, porque el convenio Gabriela señala que para dejar sin efecto el convenio debe conformarse una comisión entre ambas partes, con la finalidad de ver quiénes han cumplido, quiénes no han incumplido, y finalmente llegar a la disolución de ese convenio. Este informe de esa comisión debe remitirse al consejo municipal para que el consejo municipal apruebe una ordenanza municipal que deje sin efecto aquella ordenanza municipal que aprobó ese convenio. Por lo tanto, mientras no exista esa realidad, ese convenio sigue vigente y lo único es que el alcalde está diciendo mentiras, o como quien dice en el término y en la jerga popular, el alcalde está paqueando a los paseños. El alcalde nunca llegó, eso es lo que nos está diciendo. Por tanto, todo sigue en la misma situación. De hecho, yo le decía, ¿existe hasta incluso una afectación económica en este caso? Directamente al municipio no, económicamente, porque hay que determinar, de acuerdo a la investigación, si estos 14 mil metros que está hoy en cuestión son del gobierno municipal de La Paz o son del señor Saavedra. Está todavía en entredicho, está en investigación y mientras no se investigue y no se llegue a la verdad absoluta, es que puede haber diferentes interpretaciones. Unos pueden decir, sí hay un daño económico porque hay 14 mil metros de la alcaldía que se estaría entregando en forma irregular al señor Saavedra. Otros podrían decir, no, el señor Saavedra es propietario, aquí está su folio, aquí está su registro catastral, donde señala que son 47 mil metros, por lo tanto no existe ninguna irregularidad, que es la versión que tiene el alcalde. pero ya existen escrituras públicas, existe una documentación que no ha sido acompañada a la carpeta, existe una denuncia, por lo tanto amerita una investigación para determinar las verdades sobre este tema. ¿Qué pasa con el caso Tessa, el relleno sanitario, los plazos, todavía estamos en incertidumbre, tengo esa sensación porque se ha devuelto por parte de la gobernación el documento que ha entregado la alcaldía, le dice que tienen que hacer ajustes, hay un relleno transitorio, aún no sabemos qué va a pasar con Alpacoma. Esa es una farsa también a la que nos ha llevado el alcalde. Nos ha hecho creer que hay una convocatoria, que hay 14 propuestas, 9, 4, que vamos a tener nosotros el relleno sanitario alterno, que va a ser una sorpresa, que no quiere decirlo porque puede ser objeto de boicot, de sabotaje, toda una película. Cuando las realidades que solamente tenemos Alpacoma, y lo único que han hecho es irregularidades, porque una vez que se ha provocado este desastre de las celdas dentro del relleno sanitario de Alpacoma, el alcalde trae a sus técnicos de Colombia, de Brasil, y les recomiendan que ese relleno se tiene que cesar inmediatamente, porque es una afectación al medio ambiente. Por una parte. Por otra parte, la superficie de Alpacoma, del relleno de Alpacoma, ya no da lugar para que dentro de esa superficie se pueda construir más celdas. Entonces, ¿qué hace Terza? Construye una celda, la celda 15, que es la que está operando fuera del perímetro del relleno de Alpacoma. Construye en propiedad privada. Estamos solicitando la información de transferencia de los comunarios de ese sector. ¿No está dentro del área? No está, está afuera. ¿La celda 15, la que está ahora? Claro, la que ya está operando, está fuera del perímetro de Alpacoma. Alpacoma. Y se construye sin la autorización, sin la licencia ambiental. Y dicen, es que ha sido por emergencia. ¿No? Luego el alcalde aparece y dice, Sacachuru es la solución y ahí vamos a construir una planta industrial de tratamiento de residuos sólidos y esa planta se va a construir dentro de un año y medio, dos años, cuando es absolutamente mentira. O sea, lo que está haciendo es simplemente ampliar ese espacio donde se ha construido la celda 15 y que tiene actualmente conflictos de derecho propietario. Es decir, hay más de tres dueños que se están peleando este espacio y que al parecer la alcaldía hubiera comprado estos terrenos con este defecto de legitimidad y legalidad sobre los terrenos de Sacachuru. No, es que pasa con este tema que obviamente está todavía contra el reloj, ¿no, concejal? Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, pues, y que abriela. Nos vamos a una pausa nosotros. Quédense con nosotros. Ya retornamos.